en dos convenciones dos fracasos la crisis ambiental global se sigue agudizando hacia donde nos dirigimos columna de opinión de manuel rodríguez de serra para el tiempo la conferencia de las partes de la convención de biodiversidad de las naciones unidas 2024 más conocida como cop-16 realizada en cali finalizó 2 de noviembre en la mañana y la conferencia de las partes sobre el cambio climático de las naciones unidas de 2024 más conocida como cop-29 se realizará en bakú azerbaiyama entre el 11 y el 22 de noviembre las dos convenciones fueron firmadas en la histórica conferencia de río de janeiro sobre medio ambiente y desarrollo en 1992 por ciento g20 jefes de estado y 70 altos dignatarios como miembro de la delegación colombiana recuerdo bien como en los procesos de negociación de estos dos tratados internacionales existía la expectativa de que a partir de lo acordado de estos dos graves problemas estarían en vías de solución unos años después en efecto la meta original de la convención de cambio climático que colocar al mundo en una senda de disminución de la concentración de gases de petin de nael en la atmósfera de tal magnitud que hacia el año 2000 éstas no superarán las del año 1990 y que a partir de aquel año disminuirán en forma sustantiva 32 años después la concentración se ha incrementado en un 18,5 por ciento en forma similar a la firma de la convención de biodiversidad se tenían la expectativa de detener el declive de la biodiversidad siendo dos de los principales medios de tener la deforestación de los bosques pero desde 1992 está sumado aproximadamente 420 millones de hectáreas y desde 1970 el total de las poblaciones de pauna silvestre ha disminuido en un 73 por ciento en síntesis estos dos tratados internacionales han tenido muy poco éxito para decirlo menos la corte 16 de cali tuvo como uno de los objetivos centrales crear y fortalecer los medios de implementación del marco mundial de biodiversidad cummin montreal acordado hace los años como una estrategia con 23 metas para lograr un cabal cumplimiento de la convención en la corte 16 hicieron algunos avances como lo señaló el tiempo el reciente editorial que reconoce además el gran éxito que fue para colombia y para cali esta corte en términos de movilización de la ciudadanía creación de conciencia ambiental y a poner en vitrina mundial lo que representa nuestro país en biodiversidad pero en el caso de la financiación del marco sin la cual la implementación sería muy parcial no hubo ningún progreso más que preocupar la cop 29 del cambio climático tendrá como tema central la financiación hay que recordar que en el acuerdo de parís 2015 se fijó como meta disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero gay hacia 2030 en forma tal que no se sobrepasa un incremento de la temperatura de 1,5 grados centígrados en relación con la era preindustrial y en este marco cada país fijó unas metas voluntarias de reducción de hay que fueron ajustadas en 2020 la situación hoy es que prácticamente todos los países están retrasados en cumplirlas y que así las cumplieran ese límite se transgrediría a finales de esta década y se transitaría hacia un incremento entre 2,6 grados centígrados y 3,2 grados centígrados la distancia entre la financiación requerida para no llegar al límite de 1,5 grados o al menos mantenerse por debajo de 2 grados centígrados es gigantesca tanto en los países desarrollados como en desarrollo y ronda en varios billones en el caso de los países en desarrollo la convención exige específicamente que las naciones desarrolladas proporcionen recursos financieros en forma concesional para asegurar que aquellos países con una responsabilidad menor en la situación creada pueda cumplir con sus metas de mitigación y de adaptación una de las estimaciones indica que se requeriría una transferencia de un billón de dólares anuales entre 2025 y 2030 entre 2015 y hoy la transferencia a los países en desarrollo ascendió aproximadamente a 60 mil millones de dólares anuales o en otras palabras se requeriría multiplicada por 15 veces para alcanzar la cifra requerida es una meta que resulta totalmente imposible acordar en la cop 29 la crisis ambiental global se sigue agudizando hacia donde nos dirigimos